Uno de los temas principales del debate fueron crecimiento económico y promoción del empleo. Keiko Fujimori aseguró que de gobernar, respetará los derechos laborales. Nuestro plan de gobierno no contempla eliminar ningún derecho de los trabajadores. Vamos a impulsar la inversión pública y privada, creando la unidad de gestión de la inversión, para apoyar a los sectores y autoridades nacionales en la simplificación de procedimientos de inversión. En lugar de centralizar las decisiones creando más ministerios, nosotros trabajaremos de manera eficiente con un SNIP que tenga oficinas regionales descentralizadas. Para combatir la minería ilegal, la lideresa de Fuerza Popular propuso una legislación especial para los pequeños mineros. Implementaremos un proceso de formalización eficiente, ambientalmente sostenible y legitimado. En los primeros 100 días propondremos una nueva legislación que diferencie la pequeña minería y minería artesanal por zonas de operación, facilitando a los hermanos mineros su acceso al asesoramiento técnico, al cuidado del medio ambiente, la seguridad y la salud ocupacional. Entre sus cambios en las Fuerzas Armadas, anunció el incremento de sueldos para la policía y también la participación de los miembros de las Fuerzas Armadas en las calles. Convocaremos a las Fuerzas Armadas para custodiar instituciones públicas. Para la dirección del tránsito, convocaremos a los serenos. Reubicaremos a los policías que realizan labores administrativas, liberando así por lo menos a más de 10.000 policías. Sin embargo, eso todavía no es suficiente. Por eso cubriremos el déficit de personal policial con tecnología que nos permita el monitoreo de la ciudad a través de un sistema que integre las fuerzas del Estado. En este esfuerzo, trabajaremos junto con los alcaldes. Construiremos dos tipos de cárceles. Penales factorías. Para los jóvenes que cometen un delito por primera vez, a ellos se les preparará y se pondrán talleres productivos para que puedan reinsertarse realmente a nuestra sociedad. Y para los delincuentes más peligrosos, cárceles 4.000. Construiremos cinco cárceles arriba de 4.000 metros de altura, lejos de las ciudades, y ahí enviaremos a los delincuentes más peligrosos, a los violadores, a los marcas, a los secuestradores. Yo me comprometo a luchar frontalmente contra la inseguridad ciudadana. Estas fueron las principales propuestas de la lideresa de Fuerza Popular.